¿Qué es el travestismo? Todo el tránsito de los 70 a los 80 de primera mano y era de verdad un arte de riesgo aquello de travestirse. Yo fui coautor de la letra de Fangoria junto a Nacho Canú, de donde está extraído el título de la exposición. Había que ser coherente con lo que se estaba proclamando y también porque dentro de la opción travesti creo que toca todas las opciones posibles. En el fondo el travestismo es poner en cuestión toda la idea del binarismo de género y toda la ideología que eso implica. En el fondo poner en cuestión el pensamiento occidental que va de un polo a otro y no entiende, que puede haber términos intermedios y que las cosas pueden ser, bueno pues eso, que pueden estar polarizadas. En el fondo es una venga casi a la totalidad. Hablando de dos seniors o de dos fotógrafos muy considerados como Alberto Garcial y Cristina García Rodero, pues Alberto está aquí presente a pesar de que sea un paradigma de lo macho y lo heterosexual por un autorretrato que se llama Mi lado femenino y en el caso de Cristina García Rodero pues porque ella que había fotografiado muchísimo travestismo jamás había expuesto una foto con este asunto. El travestismo en el fondo está planteando que lo que ves no es lo que hay y quizá lo que hay tampoco es lo que ves en ninguno de los casos, con lo cual ahí realmente tiene toda la radicalidad de puestos en asunto ideológico. Y ahí es donde entra también esta cuestión de la propia fotografía y del medio fotográfico como lugar de transformación del propio sujeto. En el que incluso pues hablaba Pablo del caso de García Ális, es la propia confusión entre quien hace la fotografía y quien es fotografiado, que es otro mismo, es el fotógrafo fotografiado, el autor, actor. Y también ahí está todo este tema de la puesta en cuestión de si realmente lo que estás viendo es un documento, es una performance, si realmente una fotografía puede captar o capta la realidad o puede llegar a captar este proceso precisamente de transformación. Al ser una sala, digamos, con forma de caja de zapatos alargadas, permite un juego entre las paredes enfrentadas que justo por estar hablando de retratos, de travestismo y de espejos, acaba por cumplir esa función. O sea que aquí hemos estado absolutamente guardados por Dios y por todos los santos. No está organizada cronológicamente porque no era la idea de partida del dar una visión de esto es así, ha ocurrido de esta manera, sino más bien precisamente lo que queríamos era que establecieran las propias fotografías, un diálogo entre los distintos métodos de aproximación, de los distintos fotógrafos y fotógrafas a la cuestión para que la exposición cubra la vida en ese sentido y que el propio espectador sea un poco intérprete. Que venga muchísima gente a verla porque para eso nos hemos dejado aquí sangre, sudor y lágrimas. Y que venga el travesía. Si es con patina es mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!